¡Hola! Bueno, hoy os salgo la entrega del mes de agosto en la cual os tengo que explicar muchas, muchas cosas así es que vamos a empezar para que no se haga mucho más largo este vídeo y bueno, empezaré contándoos algunas cosillas de... como novedades que vamos a tener en el canal y algunos de los vídeos que vamos a tener próximamente serán de los de la vuelta al cole así que, bueno, os voy a hablar de todo eso y también os enseñaré un poco algunos proyectos que he estado haciendo y que he estado avanzando, que ya habéis visto y así pues que no sea tan aburrido este vídeo entonces, primero de todo, os voy a hablar sobre unos libros que he estado comprando no se trata de los libros de Adam J. Kurtz, ¿vale? Esos ya os los enseñaré después son unos libros que he estado comprando de lectura porque, bueno, yo desde hace mucho tiempo siempre me ha gustado leer en general, pero pues obviamente como que habían temporadas que no tenía ganas de leer y había otras que tenía muchísimas ganas de leer y leía un montón entonces pues ahora me ha vuelto esa temporada de que quiero leer mucho y he estado comprando algunos libros y también me los han regalado, entonces os voy a enseñar cuáles son había pensado en hacer un vídeo sobre reseñas de libros en principio os haré uno próximamente, espero que sea después de este o bueno, uno de estos que va a venir próximamente pues será sobre reseñas de libros que he leído tanto desde el año pasado como en este para que tengáis más o menos la idea de lo que yo suelo leer y pues si tenéis alguna intención de leeros algún libro de los que enseño pues que sepáis más o menos de qué va entonces os voy a enseñar cuáles son el primero es este que se llama La naranja mecánica de Anthony Burgess yo ya había visto la película, el director es Stanley Kubrick este es un libro que los que ya sepáis de qué va bueno, si habéis visto la película ya más o menos sabéis de lo que va obviamente no es lo mismo la película que el libro, vale lo digo porque ahora hay gente que pensará que sale lo mismo en el libro que en la película y no, en el libro hay muchísimos aspectos que no salen en la película y muchas cosas nuevas que digamos que no salen en la película entonces bueno, este es un libro de ultraviolencia yo sé que pensaréis que como puede ser que aquí Julia pues lea ultraviolencia pero digamos que el autor lo escribió en los años 60 o sea lo publicó en los años 60 dando como una vista al futuro para los años 70 entonces pues como que él se imaginaba que la sociedad estaría dividida en grupos violentos que pues atacarían a los demás grupos para conseguir su lugar y todo eso y pues no existiría el trabajo o sea, sí existiría pero la mayoría de gente lo que haría sería robar y saquear a gente pues para conseguir el dinero no sé, cosas así, ¿no? entonces pues la historia va de un chico que tiene su grupo y te explica más o menos lo que va viviendo y bueno, que en una de estas pues le encarcelan y pues cómo vive su vida en la cárcel, qué hace para salir y todo eso entonces está bastante bien yo la verdad como os digo es de mis películas favoritas La naranja mecánica y ahora el libro también es de mis favoritos porque como os digo yo ya había visto la película como tres o cuatro veces y ya me sabía la trama pero pues obviamente quería lerme el libro para comprarlo y bueno, la verdad lo recomiendo pero no lo recomiendo si sois un poco como aprensivos porque a mí ya estas cosas ya estoy un poco como acostumbrada a leerlas o a verlas pero hay gente que yo sé que es muy aprensiva con eso de la violencia o los ataques a la gente y todo eso pues no lo recomiendo para ese tipo de gente pero bueno, está muy bien yo lo compré en casa del libro me costó 8 euros y pues bueno está en el formato también en tapa dura y más grande pero yo no lo encontré cuando lo busqué luego otro libro que me compré fue El laberinto de los espíritus de Carlos Ruiz Zafón porque bueno yo soy, a mí me gustan mucho las historias así de suspense de espíritus, de fantasmas, de todo eso y pues yo no sabía que este libro estaba dentro de una saga que se llama El cementerio de los libros olvidados que pues digamos que es la saga que le hizo más famoso a Carlos Ruiz Zafón la verdad es que está muy bien yo ahora voy por el segundo libro y pues son cuatro este es el último y es el que ha salido este año y bueno me costó 24 euros porque como podréis apreciar tiene muchas páginas y la verdad no os puedo decir nada de él porque no me lo he leído pero sí me he leído el primero y estoy empezando el segundo que el primero es La sombra del viento que este seguramente sí habéis oído hablar de él al menos de oírlo está muy bien yo pensaba que cada libro era como una historia totalmente diferente pero no cada libro está relacionado con el anterior es decir, el segundo está relacionado con el primero y eso está muy bien entonces bueno como os digo cuando haga el biblio ese de las reseñas os lo explicaré mejor La sombra del viento digamos que va de un chico que su padre le presenta le lleva al cementerio de los libros olvidados el chico coge un libro y se lo lee y como que le gusta mucho pues empieza a investigar sobre el autor del libro y la historia o sea, y el libro va sobre eso de lo que va investigando a quien conoce y todo eso está muy bien es muy bonita la historia acaba bien, ¿vale? acaba muy bien entonces pues fue lo que me motivó a leerme el segundo que pues tanto este como el segundo me lo regaló una tía porque eran suyos y el segundo es el juego del ángel que como os digo va relacionado con el primero entonces pues está muy bien de momento no he leído mucho este está dividido en tres partes la zona del viento está dividida en muchas partes ¿vale? son como varios fragmentos de la historia digamos te lo separa por años o por épocas está muy bien y pues este son tres partes y pues también este costaba 24,50 este no sé porque este es de círculo de lectores pero más o menos también costaba eso unos 20 euros más o menos pensad que son muchas páginas ¿vale? y bueno como os digo me estoy leyendo este de momento ha empezado muy bien entonces estoy como muy decidida a terminármelo obviamente y el tercer libro que es el que no tengo y que tengo que comprar es el prisionero del cielo ese es bastante cortito la verdad es como la mitad de este la verdad es que es cortito pero pues igual supongo que los cuatro libros están relacionados entre ellos de alguna manera y luego el último libro que compré fue Rayuela porque yo se lo vi a Dani y pues le pregunté que pues bueno le dije que me lo había comprado y que si era si estaba bien o no estaba bien ella me dijo que me gustaría mucho cuando lo leyese voy por el capítulo 21 pensad que este libro lo curioso que tiene es que lo puedes leer de dos maneras una es leerlo todo seguido hasta el capítulo 56 y la segunda es empezar por el capítulo 73 que digamos que es como la segunda parte del libro y al final de cada capítulo te va diciendo a qué capítulo tienes que ir es decir del 73 te manda al 1 del 1 al 2 del 2 al ciento y pico y vas haciendo entonces yo primero como os digo me estoy leyendo la parte que va toda seguida y ya cuando la termine pues haré la parte que va saltada pero bueno lo voy leyendo poco a poco porque me estoy leyendo este y el juego del ángel a la vez entonces pues obviamente no tengo problema de eso de ir saltando del libro a otro porque no pierdo el hilo también os quería informar de que a partir de la semana que viene a partir del día 4 de septiembre tendréis los vídeos de la vuelta a clases o la vuelta al cole no sé cómo le llamaréis y os he subido tanto a facebook como a instagram un calendario de septiembre con unos días marcados con unos pajaritos que unos son unos pajaritos rojos y otros son unos pajaritos azules los pajaritos rojos indican los días que habrá vídeo de vuelta al cole que prácticamente es toda la semana que viene y los pajaritos en azul son los días que habrán vídeos del forever young de tutorial de páginas porque estoy intentando aprovechar todo lo que pueda para hacer tutoriales y vídeos antes de empezar las clases de manera oficial porque ya a partir de entonces ya sí que tendré muy poco tiempo y yo creo que pues necesito dedicarle más tiempo a lo que es los estudios ahora que empiezo la universidad y que el primer año suele ser bastante complicado sobre todo para adaptarse y todo eso entonces ya os iré informando de cómo queda la cosa pero en principio la organización para este mes de septiembre será esta lo que sí cuando empiece las clases seguramente os hago algún vídeo para informaros de que bueno de que pues obviamente ahora mismo con los estudios no tendré mucho tiempo para grabar vídeos o tutoriales y todo eso entonces os haré más tipo vlogs o sea vídeos de hablando yo y contándoos alguna cosilla o si no hayáis alguna pregunta pues haré algún vídeo de preguntas y respuestas pero de tutoriales y todo eso me costará más tiempo primero porque ahora al principio no haremos gran cosa pero cuando empiecen los exámenes será mucho más complicado el hecho de poder grabar así es que espero que entendáis eso y por eso trataré de informaros bastante a menudo sobre qué está pasando en mi vida y de si voy a subir vídeo o no para que estéis atentos al canal y todo eso y pues básicamente como avisos y información sería eso y ahora pasaríamos a enseñar proyectos que yo sé que es los que más os gusta de este tipo de vídeos entonces primero de todo os tengo que enseñar el Forever Young que como sabéis es este proyecto de aquí el cual pues tengo bueno aquí he puesto algunas fotos que tengo que hacer el tutorial seguramente lo grabe ahora pero no lo podéis ver hasta la semana esa de los vídeos del Forever Young pero bueno yo haré el vídeo lo grabaré os subiré la foto de la página hecha a Instagram pero el tutorial no lo veréis hasta la semana del 11 de septiembre o sea que tendréis bastante tiempo para estar esperando los vídeos pero bueno ya os enseñé también en el último vídeo del Forever Young las páginas que había hecho antes y como hice la página del gatito y todo eso lo que me di cuenta es que no se grabó toda la página que faltaron algunos detalles de la página pero bueno os lo enseño aquí que le puse estas florecitas y aquí le puse una blanda y unas cintas eso me parece que fue lo que no se grabó pero bueno subí la foto a Instagram de la página completa y pues tengo aquí las fotos como os digo para hacer las demás páginas así es que estad esperando esos vídeos y si me seguís en Instagram pues lo veréis antes las páginas terminadas luego también tengo avances hechos de los proyectos como el de estos de este diario que pues de este sí que tengo cosas hechas como puede ser bueno de aquí de las instrucciones pinté las letras de aquí y bueno tengo algunas páginas que las tengo que las voy haciendo poco a poco pero tengo muchas marcadas con con post-its como podéis apreciar todas estas páginas que están así marcadas con post-its son las que tengo una idea fija de cómo las voy a hacer entonces voy a tratar entre hoy o estos días pues grabar bueno no grabar porque me costará mucho el hecho de colocarme para hacer los vídeos pero sí trataré de hacer varias páginas y subiros un vídeo con los avances porque sé que os interesan estas cosas igual me dijisteis que tanto de esto no es solo un diario como esto es mucho más que un diario me dijisteis que también os subiese el proceso de las páginas pues igual os digo lo mismo no sé cómo acomodar la cámara para poder hacer bien los vídeos lo que sí que haré es hacer varias páginas y enseñaros el avance de los cuales pues sí que tengo bastantes cosillas hechas sobre todo de este que bueno son páginas que tienes que ir haciendo poco a poco a medida que vas entrando en el libro y este sí que es más de hacerlo poco a poco durante varios días y todo eso pero este sí que es más de hacer pues entras al libro y tienes una actividad para hacer cada día sin problema de tener que hacerlo durante varios días estas páginas que tengo aquí marcadas son las que tengo terminadas así que os las enseñaré en un vídeo de los avances que seguramente sea de los siguientes a este vídeo también tengo avances de bueno de las más de boda porque bueno tengo algunas páginas que sí que hice el tutorial y otras no por ejemplo tengo esta que no hice tutorial que fue de un día que fuimos a una comida con unos amigos de mis padres y pues vino mi novio y como a él no le gustan las fotos pues no se hizo fotos pero me hizo fotos así a mí en plan que yo no me di cuenta y pues las puse aquí y creo que es el único avance que he tenido que no he grabado porque aquí lo estoy dejando esto preparado para cuando sea el salón del manga y así para poner como las entradas y todo eso pero realmente no tengo nada hecho todavía aparte de eso porque no tengo fotos tengo que imprimir más fotos así que cuando las imprima para el smash de boda ya veréis algún tutorial aunque sea pues eso el tutorial de la página y ya está otro proyecto que tengo pendiente de empezar es uno que voy a hacer con Rocío pero lo voy a hacer en el mismo álbum que en el Forever Young porque yo le añadí más páginas al Forever Young para poder hacer ese proyecto así es que bueno es un proyecto que ya tenemos los temas hechos se llama Te dedico esta página y pues tiene bueno Rocío me pasó ya los temas para hacer las páginas son pues una página para cada persona que pues persona favorita en el mundo persona con la que más me divierto amor incondicional y esas cosillas entonces pues también cuando imprima las fotos lo empezaré y os iré enseñando pues los tutoriales de las páginas y todo eso así es que nada este sería el vídeo de la entrega del mes de agosto que yo sé que ha sido muy larga pero estoy intentando aprovechar ahora estos días que me quedan libres todavía para poder hacer todos los vídeos que pueda así es que bueno tened paciencia porque a partir de la semana del 18 de septiembre no voy a tener casi que nada de tiempo pero sí lo que voy a tratar es de iros informando tanto por Instagram o por Facebook sobre lo que va pasando en mi vida y si van a ver vídeos o no porque bueno entenderéis que ahora con la universidad no tiene punto de comparación con el instituto y dice que el primer año es bastante complicado entonces bueno espero que entendáis que me voy a dedicar prácticamente a eso a estudiar y ya está entonces bueno no voy a dejar el canal obviamente pero sí que quiero que tengáis paciencia de que si veis que tardo un poco en subir un vídeo pues que me disculpéis y que no me echéis la bronca ni os metáis conmigo así que bueno nada gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo chao